Me hirió el pecado, vi al Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz, bendijo me su amor En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las mañas de mi alma yo la vi Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre es con el ser Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó Por este pobre pecador, a quien así salvó En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las mañas de mi alma yo la vi Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre es con el ser Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer, morir no tengo yo En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las mañas de mi alma yo la vi Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre es con el ser En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las mañas de mi alma yo la vi Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre es con el ser Música 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 Música